¿Qué pasa en la Gran Plaza? Yo soy tu servidora, Viviana Lomelí. Halloween está a la vuelta de la esquina y yo quiero compartir varias ideas económicas con ustedes. Claire, donde me encanta buscar los accesorios que coordinen con mi desfraz de Halloween. ¿Qué les parece? Acompáñenme el 31 de octubre en el escenario Metro PPS a las 5 p.m. para Mall-O-Win. Te despide tu servidora, Viviana Lomelí, y recuerda que la Gran Plaza es tu casa. ¡Gracias!